Estamos coordinando ahorita operativos para algunas de las pulperías clandestinas con ventas de bebidas alcohólicas que las estamos atacando de raíz. No es que no las querramos dejar trabajar, simple y sencillamente queremos que se cumpla el ordenamiento, queremos que se cumpla lo que dice el plan de arbitrios y la ley de convivencia ciudadana. Que hagan las cosas bien, que se aboquen a las oficinas, que saquen su permiso correspondiente y así para poder trabajar en orden y adecuadamente. Ojo, esa es una observación muy importante. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto se les autoriza la venta de bebidas alcohólicas, pero es para llevar ninguna pulpería, a ninguna pulpería se le puede autorizar para el consumo en el sitio. Ninguna pulpería. Entonces ya no sería pulpería, sería bar, sería un negocio ya de venta en el lugar. Entonces eso es prohibido. Todas las pulperías solamente es para llevar. La pulpería que se encuentre con venta en el sitio y consumo en el sitio, inmediatamente se le decomisa el permiso, se le decomisa el producto y se le implementa una multa administrativa. En cuanto a la contaminación auditiva que se da, sobre todo en el centro de la ciudad, en algunos negocios, ¿qué medidas van a implementar ustedes? Bueno, realmente a como estábamos, estamos resolviendo. Vamos poco a poco, pero sí tengo denuncias de dos o tres lugares en la ciudad. Más que todo son dos o tres lugares que me están dando problemas. Lo que estamos haciendo es decomisándoles el parlante y cada vez que se les decomisa se les implementa una multa administrativa. A ver quién se cansa primero. Si ellos de estar pagando multas administrativas elevadas o nosotros de seguir trabajando para el bienestar de la ciudadanía de Santa Rosa de Copán. ¿Ya ustedes se han preparado con material logístico y humano para la Expo Copán para que estos operativos se incrementen durante esta fiesta? Ahorita nos acabamos de recién reunir con el señor alcalde, el cual nos está dando un apoyo bastante importante en lo que es logística. Estamos haciendo un aumento de personal, tal vez no masivo, pero sí por lo menos dos personas más. Estas pues ya las estamos capacitando para que empiecen a trabajar como policías municipales. Es muy importante la capacitación porque recuerde que el trabajo de nosotros es bastante complicado. Porque lo complicado es trabajar con las personas, trabajar con los seres humanos, porque recordemos que cada persona es un mundo, cada cabeza es algo diferente. Entonces son ánimos diferentes, estados de ánimos diferentes, educaciones diferentes. Entonces hay que tener ese temple, ese palpamiento para poder hablar con las personas. Entonces estamos ahorita capacitando a cada uno de ellos. Nos ha colaborado Derechos Humanos, nos han colaborado otras instituciones en charlas para cada uno de los policías. Derechos Humanos